Hola que tal amigos de iStore Hoy vamos a seguir con los primeros pasos en el iPad Les voy a enseñar lo que es la configuración para que el iPad les lea sus textos Sea que tengan correos electrónicos, sus notas o aplicaciones de textos también Para eso lo primero que tenemos que hacer es ir a ajustes Y en ajustes vamos a encontrar la configuración general En configuración general vamos a encontrar en la sexta línea la línea accesibilidad Una vez que estamos en accesibilidad podemos encontrar el menú leer selección Que está en la cuarta línea en lo que es ya este sistema operativo iOS 7 En el iOS 6 está en la última línea si es que aún tienen ese sistema operativo En el iOS 7 pueden encontrarlo aquí Ponen leer selección Y acá van a encontrar el menú para activar o desactivar Así que lo dejamos activado Si no no les va a salir el menú de voz Una vez que estamos ahí puedes configurar el tipo de voz que deseas que tenga Si deseas que sea en español como es mi caso lo pongo ahí español Me sale español de España o español de México Yo le dejo con el español de México Una vez que está ahí con el español Ustedes van a poder configurar la velocidad con la que quieren que lea el texto Por ejemplo, si lo ponen al límite les va a leer muy rápido Leer selección, leer contenido seleccionado No, de esta manera no es tan agradable así que lo vamos a poner más o menos por aquí Leer selección, leer contenido seleccionado Aún un poco lento me parece así que vamos a dejarlo acá Leer selección, leer contenido seleccionado Ok, está perfecto La calidad de la voz de México está mucho mejor que la de España porque han tenido algunas actualizaciones Si desean pueden probarlo aquí en España Leer selección, leer contenido seleccionado Es un poco más, no tan humano pero el de México está mucho mejor Leer selección, leer contenido seleccionado Así que ya tenemos todo esto configurado Nos vamos a nuestros libros, por ejemplo que estemos en iBooks Puede ser que tengamos PDFs o iBooks como este por ejemplo Este es el libro de tradiciones peruanas de Ricardo Palma Y entramos acá por ejemplo Vamos a poner desde acá Y seleccionamos todo el texto Y nos va a comenzar a leer Acá nos va a salir el menú de voz Le das click ahí Don Francisco de Borja y Aragón Príncipe de Esquilache y Conde de Mayalde Natural de Madrid y Caballero de las Ordenes de Santiago y Montesa Contaba 32 años cuando Felipe III Que lo estimaba en mucho tiempo Ahí se va a seguir leyendo Va a seguir leyendo de todas maneras Aquí vamos a ir ahora por ejemplo para probarlo con un PDF Vamos a probarlo con este PDF por ejemplo Encontramos un PDF como este de acá Vamos a ponerle acá El click y marcamos todo el texto para que empiece a leer Nos va a salir también la configuración de voz Técnica, tecnología, investigación y desarrollo e innovación durante miles de años La humanidad ha participado en Una cosa en particular de esta aplicación es que detecta todo lo que son puntos Que tiene que estar todo bien hecho Si es que un texto no está bien puesto con los correctos signos y todo El texto se va a ir de largo Así que es bueno también para saber si es que estamos escribiendo bien un texto Nos va a dar una correcta lectura Ahora una acotación aquí es que Esta lectura solamente se va a realizar en documentos que sean PDF originales Que no hayan sido convertidos en JPG antes O sea puede ser que de pronto tengas un Word y lo conviertes en PDF Ese si lo va a leer Pero si tienes un JPG Que luego lo vas a convertir en PDF No lo va a leer porque lo va a detectar como una imagen Entonces así es como se pone en práctica esta aplicación en lo que es ebooks También te funciona por ejemplo en notas Seleccionamos este texto de acá Le ponemos seleccionar todo Y vos Probando lectura en el iPad Esas son notas También te va a leer todas sus notas Y también puedes probarlo por ejemplo en una aplicación como se llama Evernote En la aplicación Evernote te va a leer todo Y como ya les dije hace un rato Les lee todo en español Así que escuchen como va a leer Evernote Probando lectura Evernote Evernote dice ¿no? Puedes poner la configuración también para que lea en español e inglés al mismo tiempo Pero en algunas palabras en español te las va a leer como si fuera en inglés Así que es un poco confuso eso Así que mejor déjalo en un solo idioma En español de México Que es el más natural Y bueno esa es toda la aplicación Como puedes ponerlo así También vas a poner para que puedas leer tus correos De la misma manera Como ya lo vimos hace un rato De la misma manera pones tu correo y también te lo vas a leer Entonces eso es todo para esta aplicación Espero que les aproveche, les guste Pueden utilizarla con audífonos también Y van a poder leer sus libros Leer sus textos con mucha más tranquilidad Ok eso es todo Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!